La reacción de Marcos al ver a vestida de novia en Gran Hermano. En la noche de este viernes 24 se vivió una fiesta en Gran Hermano. Finalmente, los finalistas se casaron. Marcos, Julieta y Nacho vestidos formales decidieron hacer una ceremonia para los tres sin saber la sorpresa que les tenían desde la producción. En un momento de la noche todos los eliminados entraron a la casa más famosa del país para compartir la celebración y Julieta decidió entrar de la mano de Alfa a la boda. Allí, en el altar Nacho y Marcos la estaban esperando. Todo fue muy emocionante y al caminar hacia los novios, Marcos por su parte, sorprendió con una sonrisa y los ojos llorosos en ese momento y en su discurso agradeció a todos sus compañeros por todo lo que aprendió de ellos. Cada uno se levantó y expresó su deseo. Agustín felicitó a Marcos por llegar a estas instancias. El conejo sugirió que dejen las diferencias de lado y disfruten la casa. Daniela agradeció haber pasado por la casa más famosa del país y le envió los mejores augurios para Julieta. En las últimas horas, a través de las redes sociales, se armó el debate en donde parte del público comenzaron a votar a su favorito. En esta oportunidad, la gente parece haber elegido a uno para que gane el juego. Sobre este resultado tiró un boca de urna y divulgó lo que piensa el afuera. Según comentó Pavlochi, Marcos estaría ganando con el 63%. Además, dio a entender que Nacho y Julieta están muy parejos y cualquiera de los dos podría obtener el segundo puesto.